¡Papel Higiénico Encanto! Bienvenidos a la vitrina el artista del Salvador, Ticante Sabroso, que hoy nos hemos venido al Estadio Cuscatlán porque se está celebrando la fiesta deportiva más importante, la final de fútbol salvadoreño entre Club Deportivo Águila y Club Deportivo Dragón. Uno de los dos se va a llevar la copa para San Miguel, así que usted esté muy pendiente porque van a ver minuto a minuto las emociones que van a ver en este gran partido. Ahora nosotros vamos a iniciar el programa con una orquesta que esté invitada a los seis años de Picante Sabroso, la Orquesta Premier. ¡A la primera! Porque en el Sistema Fede Crédito queremos darte una mano. Sistema Fede Crédito te invita a que disfrutes de la música de El Salvador en Picante Sabroso. ¡Aquí está la magistral Orquesta Premier! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Rico! ¡Buenas noches! ¡Y llegó la mafistral Orquesta Premier! La Premier Orquesta Invitada a los seis años de Picante Sabroso. ¡Buenas noches! 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 Cayetano baila límbe, ae, baila buen bien Boniquita baila límbe, ae, baila buen bien Se fueron a un carnaval y no puedo echar un bien Por culpa del reumatismo que no me dejo mover Cayetano baila límbe, ae, baila buen bien Boniquita baila límbe, ae, baila buen bien Échate pa' allá a bailar con esa salla tan ancha Que viene la negra pancha que tiene callo en los pies Cayetano baila límbe, ae, baila buen bien Boniquita baila límbe, ae, baila buen bien ¡Vue pa' allá! ¡Tómele sabor! ¡Lava Fistler! Orquesta Premier ¡Vamos! Y queramos ver a todo el mundo Disfrutando rico Tomando sus parejitas de noche Vamos a ponerle saborcito rico Y todo el mundo con esa mano arriba Todo el mundo El Salvador ¡Arriba! ¡Eso! La Premier Orquesta invitada A los seis años de picante sabroso Rosa, rosa, taquita, rosa, tú eres mi amor Eres toda mi vida, pero con fervor Vamos rosa a bailar Esta gaita sabrosa, vamos, vamos mi amor Y verás que se goza Rosa, cómo baila rosa Rosa, hay que bailar rosa Rosa, cómo bailar rosa Rosa, hay que bailar rosa Sabor Con la magistral Orquesta Premier Esa es quitanía Nos vamos Rosa, rosa, tan linda Rosa, tú eres mi amor Eres toda mi vida, te quiero con fervor Vamos rosa a bailar Esta gaita sabrosa, vamos, vamos mi amor Y verás que se goza Rosa, cómo baila rosa Pero calita rosa Hay que bailar rosa Y como dice Con la magistral Orquesta Premier La Premier Orquesta invitada a los seis años de picante sabroso Por qué no me deja, yo sé por qué Será que a ti te gusta el menecumbe Ay, por qué no me deja, yo sé por qué Será que a ti te gusta el menecumbe Me dice que es sabroso Y yo no sé por qué Será el menecumbe Que yo tengo sabroso Tú me dices, me grito lindo Te lo ruego, no me abandones Si me dejas, no sé qué harías Si te gusta el menecumbe Tú me dices, me grito lindo Te lo ruego, no me abandones Si me dejas, no sé qué harías Si te gusta el menecumbe Peter López Richard Gitanía Buenas noches, el Salvador Llegó la magistral ¿Cuál es el marcador para ahora, este día? Ganamos 2 a 1, sufrido Pero seríamos campeones de nuevo 2 a 1 Eso quiere decir, ¿de qué parte de San Miguel viene? Vengo de Cantón Monte Grande, San Miguel Ok, el saludo para toda la gente Que es picante, sabroso Un saludo para toda la gente ahí Primero Dios, ya veremos la tercera para San Miguel Y ahí estamos Reconstruir una esperanza y encontrar Vamos a ver cómo está ese marcador para esta tarde 2 a 0, suficiente Suficiente para llevársela a 16 Es correcto, somos el equipo más popular Le gusta o no le guste Usted, de Cojute para allá, somos Águila Ok, perfecto Voy a salir por la tele Sí, claro El saludo para toda la gente que es picante, sabroso Picante, sabroso El programa número 1 de El Salvador Que vive el Águila Javier Romero Seguimos con la vitrina El artista de El Salvador Picante, sabroso En una emoción que hay en el Estadio Cuscatlán ¿Quién se va a llevar la copa? ¿El Club Deportivo Dragón? ¿O el Club Deportivo Águila? Que usted esté muy pendiente Pero aquí, todo mundo está contentísimo De ver esta gran final de dos equipos de San Miguel Queremos recordarles que Dragón Si gana, va a ser la tercera copa Y si gana el Águila, va a ser la número 16 Ok, señoras y señores Damas y caballeros Seguimos con la música de El Salvador El talento nacional es impresionante Aquí hay un chico nuevo De lo que vamos a presentar El DJ Con una canción Dame un ok Ay, no sé Si se nos hará La oportunidad Ay, yo solo quiero estar contigo Dame un ok Dame una oportunidad A tu lado quiero estar Yo solo quiero amarte Dame un ok Dame una oportunidad A tu lado quiero estar Yo solo quiero amarte Dame un ok, baby Que siento que me vuelvo loco Y no quiero que esto solo sea una amistad Baby Lo sabes bien Que me gusta lo sé Porque no procede Baby, tú eres lo que quiero Por ti me imagino en mi copa Imaginando que te como a besos Así es el proceso Para enamorarte Quiero que seamos amigos Nodios, baby Y amantes Tranquila Tranquila No te más es nada, nena Que yo solo quiero amarte Mi amor y mi tía Aprenderte A ti Dame un ok Dame una oportunidad A tu lado quiero estar Yo solo quiero amarte Dame un ok Dame una oportunidad A tu lado quiero estar Yo solo quiero amarte Esa carita bonita Que a mi me tiene loco Tus ojos me vuelven Y no me controlo Cuando te veo Más te deseo Eres la mujer que yo quiero Y así Me queda claro Baby Que tú eres pa' mi No me pongas pero Y dime que sí No tengas miedo, ma Nosotros nos vamos a enamorar Paso mis días Imaginándome Que un día puedo ser tu hombre Y tú mi mujer Ay no sé Si se nos hará A la oportunidad Ay yo solo quiero estar contigo Dame un ok Dame una oportunidad A tu lado quiero estar Yo solo quiero amarte Dame un ok Dame una oportunidad A tu lado quiero estar Yo solo quiero amarte Dame una oportunidad Dame una oportunidad Es Jedi Yeah Yeah Jedi Romel Durán baby Y vos Música De calidad Yeah Salvador Dame un ok Baby Quiero que tú seas mía Y yo ser Todo tuyo Yeah, yeah, yeah Miren nada más tenemos otro migueleño, no, usted es del Firpo, sí, pero hoy se vuelve Águila, por mis hijos, eso, por sus hijos, yo estoy a la naranja y estoy aquí, perfecto, ¿cómo espera ese marcador? Águila siempre ¿Cuántos goles? 3 a 2 3 a 2 Porque lo merecen los del Dragón, dejaron a Firpo y a Santa Fe Fueron huesos duros Huesos duros De roer, duro de roer El saludo para la gente que ve Picante, sabroso Que lo vean siempre porque él, siempre somos los número uno de los nacionales ¿Cómo es ese ambiente para esta tarde? Pues primero Dios, el triunfo va para Iguilita ¿La Copa 16? Primero Dios, la 16 es nuestra ¿Y quién van a ser los encargados de anotar esos goles? Pues Tito Ramos y Nicolás Muñoz Ok, perfecto, el saludo para toda la gente que ve Picante, sabroso Y Lucho de corazón El Indio Cuscatleco, ¿qué tal, cómo estás? Este bien, gracias a Dios, estamos bien aquí, entusiasmados con el partido No es la selecta, pero estás apoyando la final Correcto, es la final y aquí hay que apoyar el fútbol, el fútbol nuestro Pero vamos a ver el Indio Cuscatleco, ¿a qué va? ¿Al dragón o al águila? Aquí voy neutral, neutral, pero a los dos los voy a apoyar Ok, neutral El saludo para toda la gente que ve Picante, sabroso Saludos a ella, Picante, sabroso Dios los bendiga A Jose Jr. también Ok, seguimos con más Seguimos con la música del Salvador, señores y señores Aquí están otras las agrupaciones invitadas a nuestro sexto aniversario Año 1811, nace el Pulgarcito de América Fundado en Centroamérica El Salvador La élite te canta Te gusta Vaya que jumbia La élite Agrupación invitada a los seis años de Picante Sabroso Ay, parece que voy pa'l cielo Cuando voy pa'l Salvador Cuando paso todos los cerros Se alegra la vida mía Cuando paso todos los cerros Se alegra la vida mía Voy llegando entre nubes blancas Al pueblo de la alegría Por la neblina no puedo verte El Salvador de mis amores Por la neblina no puedo verte El Salvador de mis amores Prepárate mi morena Porque nos vamos pa'l Salvador A celebrar sus doscientos años A celebrar su bicentenario En el mundo no hay otro igual En el mundo no hay otro igual En el mundo no hay otro igual Compadre Danilo Comadre Milena Dígale a Norman Que le avisen los demás Que se prepare el Salvador Salvador El Salvador Que vamos a llegar Vienen los turistas Gente de todo el mundo Viene todo mundo A conocer el Salvador Y después de saborear Platillos de las cucuzas Vamos a bailar Y vamos a gozar Pedro no me olvido Visitar a la iglesia Salvador del mundo Que Dios nos regaló Entro con devoción Hago mi oración Después yo me retiro Y sigo mi diversión Entro con devoción Hago mi oración Después yo me retiro Y sigo mi diversión Hay Y mira como gozan Los hermanos lejanos De todo el mundo ¡Ey! La Élite Agrupación invitada A los seis años De picante sabroso Las playas salvadoreñas Paraíso sin igual El carnaval de San Miguel Es algo fenomenal El largo de Higlofango Y Coatepeque también Y sin faltar sus cafetales San Salvador es algo singular La Élite Te gusta El Salvador Señoras y señores Queremos decirles Que aquí están Las doce Una camisa especial Mitad dragón Mitad águila Queremos decirles también Hablando un poco de la historia Que hace treinta y un años Se jugaron dos equipos Una final De una misma ciudad Este fue Alianza Y el Club Deportivo Marte Hace treinta y un años Y hoy se enfrentan Dos migueleños El Club Deportivo Dragón Y el Club Deportivo Águila Pero de aquí Vamos a ver Que es lo que tiene preparado José Lora Junior En Mega Boutique Familia gracias por seguir En sintonía de picante sabroso Me encuentro con Kevin Kevin ya se acabó El mes de las madres Hoy viene el mes de nosotros El mes del padre Correcto Y siempre en nuestras tiendas Mega Boutique Hay un regalo especial Para papayos Aquí pueden encontrar Pantalones, camisas, zapatos, gorras Infinidad de accesorios Para complacer al rey del hogar ¿Verdad? Ya pasó la reina Hoy viene el rey A ver si nos dan a sueto Correcto Nos toca a nosotros Me he fijado De que aquí En Mega Boutique Su eslogan No es por nada Pero aquí hay algo nuevo Todos los días Correcto Siempre tenemos algo nuevo Todos los días Siempre esperando por ustedes Los invitamos a que se acerquen A esta Mega Boutique Calle Arce Donde van a encontrar Diferentes productos También para los pequeños del hogar Tenemos juguetes Tenemos muchos accesorios Esperando para la familia Y por supuesto Siempre con los descuentos Que nosotros tenemos ¿Verdad? Tenemos de hasta un 50% De descuento En nuestros productos Para que usted No se quede en casa Véngase a una Mega Boutique cercana Ya que estamos a nivel nacional Y ustedes pueden encontrar El perfecto regalo Para el rey del hogar Lo más importante Que Mega Boutique Está distribuido En 7 sucursales Correcto Estamos en San Miguel En Usulután Santa Ana Sonsonate En el centro de San Salvador Tenemos en calle En calle Arce Que estamos acá Y por supuesto En zona rosa Yo sé Las páginas web Para que ustedes puedan Contactarse Y también puedan reservar Porque también Se la pueden llevar A la sucursal más cercana Correcto Nos pueden buscar En nuestras redes sociales Mega Boutique El Salvador Facebook Twitter Instagram Pinterest Donde ustedes pueden Darse cuenta De todos los productos Que nosotros posteamos Para que ustedes puedan Verlos Las sucursales Los horarios Cualquier consulta También estamos Para servirles Y por supuesto Hacerles la invitación A que ingresen A nuestra página web www.megautique.esb Donde ustedes pueden Comprar en línea Joyería Ropa Desde la comodidad De su casa Yo sé Mega Boutique Mega Boutique ¿Sabes lo que hay Detrás de esta máquina? Alba fue creada Para dar Y eso hemos estado Haciendo Mejor calidad Más octanaje Más rendimiento Y mejor servicio Pero sobre todo Más de 500 mil Personas beneficiadas Con nuestros proyectos Sociales Y muchas más Por venir Esto es el resultado De una visión De empresa solidaria Con Raúl Con Erika Con Melvin Conmigo Y contigo Por eso Alba Es mi Alba Petróleos De El Salvador 10 años Dándolo mejor Conectarnos Disfrutar Estar al día Con los cambios Sentirte feliz En esos momentos De tu vida Tus cajas de crédito Y bancos De los trabajadores Del sistema Fede Crédito Te hacen más fácil El cobro De remesas familiares Que te envían Tus seres amados Acercándote Mejor con ellos A la vuelta De la esquina Estamos donde Tú debes estar Sistema Fede Crédito Queremos darte Una mano Vamos a ver Cómo está esa aguilita Estar Super Naranja Super naranja Y cómo está ese marcador Para esta tarde Le ponemos un 2 a 1 Porque somos de Oriente Y el que gane Bienvenido Carnaval en San Miguel De qué lugar de San Miguel Soy de Morazán De Morazán El Oriente La copa se va para el Oriente Para se va para Oriente El saludo para toda la gente Que vive picante, sabroso Que vive toda la gente De Oriente Reconstruir una esperanza Y encontrar En cada sueño De amor y anhelo Va a ganar el dragón O el águila Águila ¿Cuántos goles? 2 a 0 2 a 0 Ok Y seguimos adelante Con picante, sabroso La pitrina El artista del Salvador Donde es impresionante La cantidad de gente Que se ha venido Al estadio Cusquetlán ¿De dónde viene? Vamos a ver De Miami ¿Apoyar a quién? Al águila Desde Florida Florida, Miami ¿Cuántos goles se cree que pueden meter? Ojo, uno ganó Y el sexo femenino Se hace presente En el estadio ¿Cuál es el marcador Para esta tarde? Ah, va a ganar dragón No El águila ¿Cuántos? 2 a 0 tal vez El saludo El saludo para toda la gente Que es picante, sabroso Desde Houston, Texas Ah, desde Houston Bueno, mándenle ese abrazo A todos nuestros paisanos Saludos a todos ahí en Houston Los quiero mucho Otra de las notas curiosas Es que el único jugador Que ha ganado dos campeonatos Con el dragón y el águila Es Juan Francisco Cariota Barraza Miren nada más Ahora pues Es el momento Para que usted siga disfrutando De la música del Salvador Otra de las agrupaciones invitadas Es Generación X ¿Quién es Generación X? Es una agrupación comandada Por Joshua Rod Y trae, digamos Como un especial De las caricaturas Más famosas De los ochentas Y noventas Así que Aquí les dejamos Con una prueba Generación X En picante, sabroso Generación X Artistas invitados A los seis años De picante, sabroso En picante, sabroso And lo que tú En picante, sabroso én ¡Aنا! De donde vienes, ven a Lulú, en la historia de mi felicidad Y ya de ancianos, ellos también con la forma que tiene crecer Lulú, no crezca, nunca, nunca, nunca A Lulú, te seguimos, así de aquí a todos los años Por el que vienes fallado, Lulú, no crezca, nunca, 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 nunca Generación X, artistas invitados a los seis años de Picante Sabroso Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un saludo. . Nos dedicamos al rescate de perritos en condiciones de abandono, maltrato, han sido atropellados o están enfermos y nosotros al rescatarlos pues los recuperamos y el propósito es darlos ya recuperados en adopción. En hogares donde ellos van a tener una segunda oportunidad de amor, no los damos para talleres, fábricas, fincas o para cuidar algún lugar, sino que exclusivamente ellos son para que puedan ser parte de una familia. Las maneras como usted puede ayudar a Milagros de Amor es a través de donaciones en efectivo, las cuales puede hacerlo mensualmente y usted fija la cuota que quiere donar cada mes. También tenemos los programas de padrinos y madrinas, ustedes pueden elegir en el álbum de adopciones, este lo pueden ver en Facebook en la página de Milagros de Amor El Salvador y ahí pueden ver el álbum de adopciones. Eligen el milagrito ya sea canino o felino que ustedes quieran y pueden donar desde 5 dólares hasta 60 dólares que es la inversión mensual que nosotros tenemos de cada uno de ellos. También pues puede hacer donaciones ya sea en especies, concentrado para cachorro, para adulto, desinfectante, detergente, pampers porque tenemos un buen número de paralíticos y pues para ellos usamos pampers talla L y M y eso nos ayuda a que ellos se mantengan más limpios y más aseaditos. Puede visitarnos aquí en el refugio, puede venir a ser un par de horas como voluntario ayudando en los baños, en el aseo de la casa y pues eso también contribuye para ellos. Tenemos los eventos también que mes a mes los realizamos y usted también puede ser un voluntario ayudándonos a sacar, a pasear un milagrito o tenerlo en un evento para que de esa forma nosotros podamos llevar más milagritos a los eventos. Nos encuentra aquí en San Jacinto, sobre la avenida Cuba y en estos momentos tenemos una población alrededor de 73 perros y 65 gatos. Realmente en estos momentos por la situación de crisis que tenemos sobrepoblacional no estamos agarrando perritos, pero sí nosotros buscamos personas que quieran dar hogar temporal para que nosotros podamos seguir con la labor de ayudar a los perros que están en condiciones de maltrato. O están enfermos y si usted quiere, pues nos puede llamar al 7709-9760. Conectarnos, disfrutar, estar al día con los cambios, sentirte feliz. En esos momentos de tu vida, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te hacen más fácil el cobro de remesas familiares que te envían tus seres amados, acercándote mejor con ellos. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Hace dos años adquirimos muchos compromisos. Por eso nos esforzamos para reducir el precio de la electricidad y crear mejores condiciones para el sector empresarial y tu consumo. Estamos trabajando para rescatar los sectores importantes de nuestra economía y buscando otros para encontrar nuevas oportunidades de desarrollo. Hemos mejorado la conectividad vial de nuestro país para cortar distancias y mejorar los procesos de exportación. Trabajamos para modernizar nuestro aeropuerto, dándole atractivo a nuestro país, nuestra gran empresa y ayudándole a ser cada día más productiva. Llevamos dos años cumpliendo compromisos. Todavía falta mucho por trabajar, pero cada día juntos avanzamos. Uno de los avances más relevantes es el crecimiento de la economía salvadoreña en 2.5%. Esta es la tasa más alta de crecimiento de los últimos siete años. Dos años, el país avanza. Salvador cumple. Ok familia, todo es emoción en el Estadio Cuscatlán por esa gran final entre Águila y Dragón. Pero también van a haber emociones para el sexto aniversario de Picante Sabroso en el Teatro Presidente. El jueves 11 de agosto y el jueves 8 de septiembre. No se lo pierda, muchas agrupaciones invitadas para que usted la pase súper bien. Así que vaya reservando ya su fecha, vaya reservando esas dos fechas de los conciertos de Picante Sabroso para celebrar a lo grande los seis años. Nosotros seguimos con otros de los artistas invitados para nuestro sexto aniversario, Ademir Barbosa. Ademir Barbosa, artista invitado a los seis años de Picante Sabroso. Esta mañana amanecí romántico, poeta y nostálgico, que se escribieron una canción que te llegue al corazón. No es un día cualquiera de los que ni quiero hablar. Yo quiero conquistarte, yo quiero enamorarte, mi amor es blanco y puro, eso yo te lo aseguro. Dame la oportunidad de poderme acercar y decirte, niña hermosa, que contigo quiero estar. Quiero darte amor todos los días, poder cumplir tus fantasías. Un mundo nuevo de emociones, juntar nuestros corazones, pegaditos hasta la eternidad. Quiero entregarte cada día de mí, yo te prometo cuídate hasta el fin, porque tú eres la mujer que despierta la pasión en mí. En mí, en mí. Ademir Barbosa, artista invitado a los seis años de Picante Sabroso. Yo quiero conquistarte, yo quiero enamorarte, mi amor es blanco y puro, eso yo te lo aseguro. Dame la oportunidad de poderme acercar y decirte, niña hermosa, que contigo quiero estar. Quiero darte amor todos los días, poder cumplir tus fantasías. Un mundo nuevo de emociones, juntar nuestros corazones, pegaditos hasta la eternidad. Un mundo nuevo de emociones, juntar nuestros corazones, pegaditos hasta la eternidad. Quiero entregarte cada día de mí, yo te prometo cuídate hasta el fin, porque tú eres la mujer que despierta la pasión en mí. Porque tú eres la mujer que despierta la pasión en mí, en mí, en mí. Porque tú eres la mujer que despierta la pasión en mí, en mí, en mí. ¡Pues que no puedes dar Power Latin Core, tuya! ¡Picante, sabroso, siempre presente en los grandes espectáculos! Así que estamos aquí con la bandera del Águila, miren nada más. Desde acá, vamos a ver dónde se ha metido Joselora Jr. con esas grandes promociones de Papel Higiénico Encanto. Gracias Joselora Padre, nosotros seguimos con las promociones de Papel Higiénico Encanto en el Parque Central de San Vicente. Y me encuentro caballero, ¿cuál es su nombre mi amigo? A ver Melvin, mire yo tengo una consulta, ¿y a usted por qué le gusta Papel Higiénico Encanto? Porque tiene la suavidad de la vida. Entonces le voy a regalar para que siga disfrutando de la suavidad de la vida. Gracias. Y me encuentro una amiga, a ver, ¿cuál es su nombre? Sana. A ver Roxana, ¿y a usted por qué le gusta Papel Higiénico Encanto? Porque tiene la suavidad de la vida. Entonces le voy a regalar Papel Higiénico Encanto para que siga con la suavidad de la vida. Gracias. Recuerde que Papel Higiénico Encanto lo puede encontrar en básico, mediano, grande y grande. Y seguimos con las promociones en picante sabroso de Papel Higiénico Encanto. Y me encuentro una amiga, ¿cuál es su nombre? Una Patricia Mercado Alfano. Niña Ana, ¿y a usted por qué le gusta Papel Higiénico Encanto? Porque tiene la suavidad de la vida. Entonces le voy a regalar para que siga usando la suavidad de la vida. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Blanca. A ver niña Blanca, ¿y a usted por qué le gusta Papel Higiénico Encanto? Porque tiene la suavidad de la vida. Entonces le voy a regalar para que siga con la suavidad de la vida. Gracias. Recuerde que Papel Higiénico Encanto lo puede encontrar en básico, mediano, grande y exagrande. También la suavecita muy pronto estará cerca de su casa. La vida está llena de momentos. Y es tiempo que disfrutemos los que son más suaves. Estirarte hasta la punta de los dedos. Sentir la brisa al abrir la ventana. Pasar los pies descalzos en el jardín. Ese aroma fresco en la mañana. O tocar la piel de tu primer hijo. Para quien le encanta la suavidad en su vida. Papel Higiénico Encanto. Para una vida más suave. ¿Sabes lo que hay detrás de esta máquina? Alba fue creada para dar. Y eso hemos estado haciendo. Mejor calidad, más octanaje, más rendimiento y mejor servicio. Pero sobre todo. Más de 500 mil personas beneficiadas con nuestros proyectos sociales. Y muchas más por venir. Esto es el resultado de una visión de empresa solidaria con Raúl. Con Erika. Con Melvi. Conmigo. Y contigo. Por eso Alba es mi... Alba Petróleos de El Salvador. Diez años dando lo mejor. Y aquí tenemos ya dos que se encaminan para el estadio Coquetlán. Dos, una pareja. Aquí está Eni. Vamos a ver Eni. ¿Qué tal? Muy bien. Ansioso por ver ese partido. La gran final que hemos esperado. ¿Cuántos goles espera? Dos a uno. Ganando. Siempre. Y Oscar Jacin, el de Fantasy Fútbol. Vamos a ver Oscar. Un gusto. Ya ganamos el primero. Reserva ganó ahorita de Alianza. Y esperamos ganar en la mayor también. Ok. Suerte entonces. Seguimos con picante, sabroso. La vitrina, el artista de El Salvador. ¡Opa! ¡Ay, tomándosele, Señor! Que todos los pueblos del mundo alaben a nuestro Dios. Quiero adorarte, Señor. Quiero alabarte, mi Dios. Darte la gloria por todas tus maravillas. Quiero adorarte, Señor. Quiero alabarte, mi Dios. Me diste un sol para adornar todos mis días. Que mi alma te alabe, que mi corazón grite. Que no hay gozo para mí si no estás tú, Jesús. Creador de mi cielo, esperanza eterna. Eres mi héroe y la razón de existir, Señor Jesús, Jesús. Quiero adorarte, Señor. Quiero alabarte, mi Dios. Darte la gloria por todas tus maravillas. Quiero adorarte, Señor. Quiero alabarte, mi Dios. Me diste un sol para adornar todos mis días. Quiero adorarte, Señor. Quiero alabarte, mi Dios. Darte la gloria por todas tus maravillas. Quiero adorarte, Señor. Quiero alabarte, mi Dios. Me diste un sol para adornar todos mis días. El milagro me diste de sentirte feliz día. Desde entonces eres todo para mí. Desde entonces eres todo para mí. Oh, sí. Rey de reyes, tú eres roca firme en mi vida. Santificado sea tu nombre, mi Señor. Amén, amén, amén. Quiero adorarte, Señor. Quiero alabarte, mi Dios. Darte la gloria por todas tus maravillas. Quiero adorarte, Señor. Quiero alabarte, mi Dios. Me diste un sol para adornar todos mis días. Sanaste mi corazón. Limpiaste mi interior. Santo, 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 santo. Eres tu Señor, Jesús. Sanaste mi corazón. Limpiaste mi interior. Desde que llegaste a mi vida hay gozo en mi corazón, Señor. Sanaste mi corazón. Limpiaste mi interior. Aunque yo sea un pecador, tú nunca dejaste amarme. Sanaste mi corazón. Limpiaste mi interior. Yo camino por la vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alto, alto. Eres tu Señor. Señoras y señores, damas y caballeros. Esta es la copa. La copa que se va para el águila o se va para el dragón. Ya vamos a descubrir porque le vamos a llevar minuto a minuto las emociones de esta gran final. Oh, wey. Es tiempo de empezar, reconstruir una esperanza y encontrar En cada sueño de amor y anhelo, esa sonrisa que eleva al cielo Mi azul bandera El tiempo va a avanzar, ya hemos caído y no sabemos levantar Echar la mano salvadoreño, lucha y demuestra que si podemos El salvador va a empezar Vamos, ayer es hoy pasar Hoy todos comenzamos Un nuevo día será Canta conmigo y verás No tienes que esperar, somos la fuerza, comienza a trabajar Que los problemas son más pequeños, si como hermanos los enfrentamos Con fe y empeño El tiempo va a avanzar, ya hemos caído y no sabemos levantar Echa la mano salvadoreño, lucha y demuestra que si podemos El salvador va a empezar Hace dos años adquirimos muchos compromisos Por eso nos esforzamos para reducir el precio de la electricidad Y crear mejores condiciones para el sector empresarial y tu consumo Estamos trabajando para rescatar los sectores importantes de nuestra economía Y buscando otros para encontrar nuevas oportunidades de desarrollo Hemos mejorado la conectividad vial de nuestro país para cortar distancias Y mejorar los procesos de exportación Trabajamos para modernizar nuestro aeropuerto Dándole atractivo a nuestro país, nuestra gran empresa Y ayudándole a ser cada día más productiva Llevamos dos años cumpliendo compromisos Todavía falta mucho por trabajar Pero cada día juntos avanzamos Uno de los avances más relevantes es el crecimiento de la economía salvadoreña En 2.5% Esta es la tasa más alta de crecimiento de los últimos 7 años Dos años, el país avanza, Salvador cumple ¡Aguila! 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 Señoras y señores, damas y caballeros Un grito para el águila Ok, ok Hemos llegado al final de Picante Sabroso, no se lo pierda este fin de semana ¡Salud! ¡Aguila! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la playa! 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 ¡Vamos a la playa!